Hola y ahora vamos a hablar con Luciano Galetti, nos vamos para La Plata, creo que está allí. Luciano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, acá estamos haciendo el programa desde casa, creo que por el fondo que tenés vos también estás en tu casa. Ya te digo que será tema de conversación porque es un tema de... Las camisetas son un gran tema de este programa con los protagonistas que tienen tanta trayectoria como vos, pero lo dejamos para dentro de un rato, pero ya me tenté, obviamente. Porque es casi un tema fetiche para nosotros, así que en un rato te voy a molestar con eso. ¿Cómo la vas pasando? ¿Cómo la vas llevando en esta cuarentena y demás? ¿Qué estás haciendo en el día a día, no? Bueno, la estamos llevando como podemos, creo que se está haciendo muy largo, pero bueno, es importante estar en casa, cuidarnos, tomar todos los recaudos para que... Para estar bien, para que esto no se propague mucho más y esperando que se termine cuanto antes. El día a día es estar en casa, cocinar, entrenar un poco, que es lo que me gusta y nada, compartir con la familia. Creo que en estos momentos muchas más cosas no se pueden hacer. ¿Y a qué te estabas dedicando? Estás vinculado con el fútbol, sé, pero bueno, para que la gente sepa también. Sí, de representante. Ya cuando dejé de jugar empecé a representar jugadores. Así que bueno, es algo que extraña un poco también en el viajar, en recorrer equipos, visitar amigos. Hoy muchos amigos o excompañeros míos son técnicos, directos deportivos, entonces uno aprovecha esas relaciones para viajar, conocer. Y bueno, en este momento no lo permiten, esperando, como te digo, que pase todo esto rápido para volver a la vida normal. Bueno, ¿alguno de los futbolistas que representás? Así vamos sabiendo y los seguimos. Bueno, está el ruso Hasíbar, Darío Sarmiento, están estudiantes y muchos chicos más. Pero bueno, lo importante es, como te digo, tratar de transmitirle a los chicos lo que uno vivió, lo que uno pasó en el fútbol, las historias que uno tuvo y bueno, acompañarlos y ayudarlos en su crecimiento. Estaba obviamente repasando tu carrera antes de la charla para tener algunos datos más y ir puntualmente a algunas cuestiones. A vos te ha ido muy bien en Europa, en España sobre todo, también en Grecia. Has pasado por Napoli un ratito nomás, eras muy joven. Quizás por ahí, por eso no te quedaste tanto en Italia, eras muy chico todavía. Sí, fue una experiencia muy buena. Me sirvió mucho el haber ido con 20 años a jugar a Napoli. Era un Napoli que estaba en segunda división, que logramos ascender esos seis meses que estuve. Me ayudó mucho a conocer otras posiciones en la cancha, porque yo era delantero centro o segundo delantero. Y cuando llegué a Napoli empecé a jugar como extremo derecho. O sea, tuve que aprender muchos movimientos, muchas cosas del fútbol. Y el fútbol italiano en ese sentido, la práctica te hace crecer un montón. Y eso hizo que cuando vuelva a Estudiantes nuevamente ya me sentía un jugador distinto, mucho más fuerte. Que sabía moverme en distintas partes de la cancha y sin duda eso me ayudó en mi carrera. Sabés que yo recuerdo cuando vos surgiste en Estudiantes, porque enseguida hiciste mucho ruido. Yo creo que vos lo sabés, enseguida muchos te pusieron el ojo. Y es verdad, y después fuiste como acomodándote a ser más delantero de todo el lugar. Si tenías que ir por afuera y tenías que ir por adentro. Decís que fue en Italia donde hiciste uno de los clics. Después obviamente fuiste perdiendo temporada a temporada. Pero ya ahí Italia te cambió tan rápido eso de lo táctico, sobre todo. Sí, porque como te digo, era una posición nueva para mí. Yo he acostumbrado a jugar tanto en Estudiantes como en la Selección Juvenil de delantero. Acomodarme a un lugar distinto, a jugar como extremo derecho, a ser mucho más recorrido. A tratar de asistir más que de definir las jugadas. Era un cambio importante. Y bueno, ahí aprendí mucho de los movimientos que tenía que hacer un extremo. Me acuerdo que también miraba mucho el fútbol italiano para ver los movimientos de los jugadores en esa posición y aprender. Y sin duda eso me sirvió porque después ya tenía una variante más. Podía jugar como delantero, como segundo delantero o como extremo. Y eso para un jugador es muy importante. Después, cuando volví a Estudiantes y con José en la Selección, seguí jugando como delantero. Pero cuando después me fui a España, nuevamente empecé a jugar como extremo. Y fue mi posición prácticamente natural porque los 11 años que estuve en Europa lo jugué ahí. En Zaragoza, cuando fuiste allí, todavía hoy te recuerdan y mucho por ese gol en la Copa del Rey, ganarle a los Galácticos. ¿Te siguen llamando y te siguen alabando por aquel partido? Sí, fue un partido que quedó en la historia de todos. Era el Madrid de los Galácticos que venía puntero al campeonato. Y nosotros éramos un equipo de muchos jugadores jóvenes que recién había ascendido. Y era algo impensado prácticamente llegar a una final de la Copa contra el Gran Madrid. Y sobre todo ganarla, ¿no? Pero bueno, como te digo, ese equipo era una mezcla de jugadores de experiencia. Estaba sabio el brasilero, estaba movilla el español. Y muchos jugadores jóvenes como Gaby Milito, Leo Poncio, David Villa. Estaba yo, que éramos todos de 22, 23, 24 años. Y por suerte tuvimos la posibilidad de hacer un gran partido, casi perfecto. Ganarle una final al Real Madrid de los Galácticos 3 a 2. Y fue el último título importante que tuvo el club. Claro, porque ese es el gran tema además, ¿no? Que no hubo otro título de aquella vez. Y creo que tan... Vi varios reportajes en el cual creo que de tantas veces... El otro día me decía... Creo que el Vichy Fuertes era, me decía. No lo veo más porque un día lo voy a errar. De tantas veces que me hacen hablar del gol o pasar el gol, ¿no? Sí, sin duda. Sí, sí. Después nosotros tuvimos la posibilidad de jugar contra la Supercopa, contra el Valencia, que también ganamos. Y esos fueron los últimos dos títulos del club. Y para nosotros, quedar en la historia de un equipo como Zaragoza, que siempre los argentinos han andado muy bien, creo que es un orgullo. Y siempre nos llaman. Nos llaman por la final, recordando esos partidos. Y sí, lo vi muchísimas veces, ese gol. Y a veces te da la sensación de que se va a ir afuera y se va a terminar. Después te fue también bien el Atlético de Madrid. Sí, en el Atlético yo estuve después de jugar la Copa de Confederaciones, con la producción previa mundial 2006. Y cuando llegué al Atlético, que fue Bianchi, que llegamos con Maxi Rodríguez, ya estaba el Caño de Bagaza. Habíamos formado un buen grupo, un buen equipo, pero no tuve la posibilidad de jugar mucho los primeros seis meses por una lesión en el autor. Y eso también hizo primero que no tenga mucha continuidad en el Atlético de Madrid, sobre todo el primer año, y perderme en el Mundial de 2006, que creo que fue la parte más dura de mi carrera, porque había hecho eliminatorias, había jugado la Copa de Confederaciones, había tenido la posibilidad de hacer un gol en el partido con Bolivia, de ganar después de mucho tiempo. Y me sentía con esperanza de poder estar, pero bueno, sabés que si tenés una lesión, te perdés prácticamente seis meses, con la competencia que hay en la Argentina es muy difícil mantenerse. Claro, sí, no me quiero saltear, pero bueno, abrí la puerta de lo del Mundial 2006. Vos te veías adentro ahí, como muchos te veíamos adentro, ¿no? Sí, estaba en las previas, en las convocatorias, y eso no es que me veía adentro, pero me veía con muchas posibilidades, sobre todo porque había un grupo de jugadores que viníamos jugando juntos desde juveniles, con José como entrenador, que es de los técnicos que más me enseñó, y había tenido un buen rendimiento con él, y había que mantener el nivel porque la selección argentina te lo exige, había, sobre todo en la parte de delanteros. Pero bueno, había jugado partidos importantes en las eliminatorias, había estado en las confederaciones, y bueno, si mantenía el nivel, me veía con mucha chance de jugar. Pero bueno, esa lesión un poco cambió todo, ¿no? ¿Lo hablaste con él alguna vez? Sí, porque tenías confianza. Sí, sí, lo hablé, me acuerdo de las últimas convocatorias, ya sentí esa molestia, y me costaba terminar los entrenamientos, y bueno, lo hablé con él. Y también, antes de dar la vista del Mundial, me llamó por teléfono, lo hablamos, y bueno, José como un padre, a mí me enseñó muchísimo, le tengo muchísimo respeto, y sin duda fue un detalle importante que me haya llamado. ¿Y la parte de Grecia después, cómo la viviste? Y hoy me imagino que es el lugar donde también tenés muchas raíces para si tenés que llegar a un lugar en Europa, bueno, poder desembarcar en Grecia tranquilamente, ¿no? Por todos los años que estuviste. Sí, aparte me recibieron, fue un cariño muy especial, me recibí mucha gente muy bien, formé un equipo grandísimo, con grandísimos jugadores, buenos entrenadores, anduve, me sentí muy bien en el equipo, con mucha confianza, creo que hice de los tres años los más regulares que tuve, consiguiendo títulos, consiguiendo jugar grandísimos partidos, en Champions, y bueno, todo eso hizo que el cariño con la gente sea importantísimo, todavía yo hoy voy, la gente me recibe, me paran, me saludan, y bueno, creo que esos tres años fueron fantásticos para mí, y tengo un cariño especial por la gente, por el país, y siempre que puedo voy a visitar amigos. Mirá, viste que no nos conocemos, me lo imaginé absolutamente que era así, porque además los griegos son como medios como los argentinos, no mucho más cálidos que en otros lugares de Europa. Sí, sí, son muy parecidos, la verdad que para mí de lo más, junto por ahí con el sur de Italia, lo más parecido a nosotros, cómo viven el fútbol, cómo viven el día a día, yo tengo amigos en España que no conozco su casa, porque no son de invitar a tu casa, porque te juntás a comer a un restaurante, o a tomar un café en una cafetería, pero el griego es más parecido con nosotros, el fin de semana la mesa es larga, mucha gente, mucha comida, y la verdad que a pesar de que no hablaba el idioma, me recibieron muy bien, me brindaron todo, y eso fue importantísimo, y a partir de ahí fue que me interesó mucho el poder comunicarme, el estar a hablar, y hoy la verdad que hablo bastante bien en el griego. Muy bien, te iba a preguntar, con el tiempo obviamente, porque tanto tiempo además tuviste, lo aprendiste, ¿lo has fluido? Sí, lo que pasa es que era difícil cuando jugaba, porque nosotros teníamos traductores, en un momento estaba el Lobo Ledesma, estaba Belucci, Núñez, había dos o tres jugadores españoles, tuvimos a evaluar... Hablaba todo el día en español. Todo el día hablaba en español, y se dificultaba mucho el aprender, pero yo me acuerdo de las concentraciones, me sentaba con los sutileros en la mesa, tomando un café, y por más que no entendía, ya empezaba a familiarizarme con palabras, y eso me llamó la atención, así que empecé a tratar de conocer gente fuera de fútbol, para empezar a hablar, y bueno, tengo amigos que también incluso vinieron a Argentina, y todo, tengo mucha relación, y con eso empecé a hablar, empecé a conocer bien el idioma, y me gustó, así que hoy lo puedo hablar su fluido, y bastante bien. Muy bien. Vos tenés una historia muy particular, tuviste el transporte de riñón, tu viejo jugó al fútbol además, entonces una familia muy futbolera, pero después de tantos años de utilizar tu cuerpo, como tu herramienta de trabajo, que de repente te digan, ¿te pasa esto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo llevaste? Vos no te vas a acordar, pero ahora te voy a, después te voy a contar una anécdota que nos involucra mínimamente, me involucra a mí, te involucra a vos sobre todo, pero quiero que me cuentes cómo fue el momento en que te enteraste que tenías que dejar de jugar, y tenías que operarte, y tenías que buscar un trasplante. Bueno, fue, sí, todo muy sorpresivo, muy rápido, en los análisis de rutina en Grecia había salido mal, y yo jugaba tres partidos de una semana, entonces el médico me dice que tenemos que ir a repetir los análisis porque salió mal, y le digo, bueno, vamos a esperar que pase esta semana, que tengo tres partidos, y el lunes siguiente vamos. Y bueno, nada, no tenía síntomas, no sentía nada, extraño, entonces jugué esos tres partidos de la semana, el lunes siguiente voy al hospital para hacerme estudios, y a partir de ahí me quedé 15 días internado que me estuvieron haciendo estudios de todo. Así que fue duro, yo llamando al entrenador diciéndole, espérame que voy a sudar, que me siento bien para jugar, no entendiendo mucho de lo que pasaba tampoco, porque como te digo, los médicos por ahí entraban a la habitación, me miraban, hablaban entre ellos, anotaban algo en sus carpetas y se iban, y yo me quedaba como diciendo ¿qué está pasando? Y así. ¿Y estabas solo? No, pero en el hospital yo estaba solo, sí, estaba con mi mujer y mis hijas, pero bueno, ellas se iban con el colegio, el hospital quedaba a una hora de mi casa, y había situaciones a la mañana, sobre todo que vivían los médicos, que estaba solo. Entonces, todas esas cosas eran un poco extrañas. Pero bueno, a partir de ahí empezamos con los estudios y se determinó que, bueno, que el riñón estaba funcionando mal, a un 45, 50% de lo que trabaja habitualmente. Y bueno, a partir de ahí empezamos una serie más de tratamientos que duraron tres meses, hasta que hubo una junta médica que se decidió que, bueno, que era difícil y que vuelva a jugar, que era riesgoso. Entonces, ahí tomamos la decisión de dejar y de volverme para Argentina. Esto empezó en enero del 2010 y en junio, después de hacer todos los tratamientos y estudios, se dictaminó que yo no podía volver a jugar. Y a partir de ahí empecé con mi familia a ver el tema de la mudanza para volverme a Argentina. y no era fácil, porque yo llevaba 10 años y todo muy golpe. Y bueno, empezamos a hacer esos trámites todos, me volví a Argentina y ahí ya empecé seriamente a ver la posibilidad de, en un futuro cercano, hacer un trasplante de riñón. Claro. Y ahí, bueno, apareció la posibilidad de tu viejo. Sí, a partir de ahí ya empezamos con los estudios de compatibilidad y bueno, tanto mi mamá, mi hermano, mi papá eran compatibles y mi viejo dijo que si era compatible iba a ser él el que me lo iba a donar. Entonces salió todo bien como para que sea y bueno, afrontamos la operación juntos y por suerte salió todo muy bien. Sabés que lo que te quería contar era esto, yo estaba en otro canal, estaba en TN y no sé si al otro día de la operación te hicimos una nota, te llamamos por teléfono y lo que más me llamó la atención es que vos contaste rápidamente que si no fue la primera fue la segunda pregunta ¿cuándo puedo volver a jugar? Así lo sentís al fútbol, evidentemente. Sí, yo tenía miedo de preguntarle a la doctora porque bueno, en principio era imposible volver a jugar, había muy pocos casos y yo tenía no me animaba a preguntarle a la doctora porque porque tenía que la respuesta sea que no entonces bueno, me acuerdo que me siento con la doctora y le digo que te voy a hacer una pregunta si todo sale bien, si me recupero bien, tengo posibilidad de volver a jugar y me dijo mira, la operación fue un éxito, la recuperación está yendo muy bien y si sigue así no hay problema de que puedas volver a jugar obviamente y ahí me cambió ahí me cambió sin duda fue una motivación muy grande para mí la recuperación fue excelente ahí fue que empecé a entrenar de a poco a hacer bueno y siempre manteniendo los estudios a ver cómo iban los estudios cómo daban los análisis bueno, a medida que pasaba el tiempo yo me iba sintiendo cada vez mejor los análisis muy bien y ahí fue que empecé también a ir a a AFA a hacerme estudios con médicos de la selección y todo más específicos del deporte y por suerte dio todo bien y pude volver a los siete o ocho meses de la operación volver a jugar ¿y ahí cómo fue? y la verdad que el primer partido yo viví en Grecia y el primer partido fue emocionante porque me acuerdo que por todo lo que yo había vivido en Grecia en el Olimpiaco la gente estaba muy muy expectante de lo que me pasaba recibía muchos mensajes el primer partido recuerdo que se agotaron las entradas iba gente a verme al hotel y fue una motivación muy grande para mí y esos 20 minutos que jugué me sentí muy bien muy bien como si no hubiese pasado nada y fue una alegría muy grande sabía que no podía jugar 90 minutos a un altísimo nivel pero bueno ese ese momento esos 20 minutos y a partir de ahí fui jugando cada vez más tiempo hasta llegar a completar el partido de 90 minutos fue toda una alegría y saber que podía volver a jugar que podía decidir yo cuando me retiraba era increíble un ejemplo absoluto de superación porque me imagino que también dentro de tu familia cuando preguntaste no sé cómo fue si la pregunta les habías avisado a tus familiares que ibas a preguntar si podías volver a jugar porque también el resto dice no pero cuídate Luciano no jodas que jugar vamos cuidamos ahora yo no iba a arriesgar tampoco nada por volver a jugar sabía que si estaba la posibilidad y dependía de mí iba a hacer todo lo posible pero tengo tres hijas y no iba a forzar no iba a arriesgar nada ellos sabían que para mí era importante cerrar un ciclo poder retirarme dentro de una cancha y me apoyaron siempre me acuerdo que cuando fui a hacerme todos los estudios a la AFA que me dieron el ok para volver a jugar y surgió la posibilidad de Grecia agarré a mi mujer y le dije nos vamos a Grecia y ningún pero agarramos las cosas y viajamos entonces creo que es muy importante ese apoyo fue muy importante para mí y después sin duda que mi familia esté en los partidos que vaya a verme y volver a jugar era no solo para mí sino para ellos también es importante fue un cierre como pensaste en un momento que no ibas a poder hacer sí sí sin duda sin duda porque yo necesitaba sentía que necesitaba cerrar cerrar ese ese tema jugando y recuerdo que jugando para OFI y Greta fuimos a jugar a la cancha de Olympiacos y el recibimiento de la gente fue terrible y cuando terminó el partido llamé al presidente dije hasta acá llegué este era lo que lo que necesitaba retirarme siento más ganas de jugar y ahí fue fue el último partido y lo llamé desde el vestuario así que fue cumplir con lo que soñaba cerrar el el círculo y bueno terminar como como quería dentro de una cancha y también me imagino que esto te puede servir mucho para charlar con los chicos que ahora representás cuando hay algún algún obstáculo cuando hay alguna cuestión que quizás decís si alguno está con bronca porque no juega otro que no no juego más porque el técnico no me pone viste que esas cosas pasan no sé y tenés muchos chicos también de inferiores y quieren tirar todo bueno quizás no te gusta ponerte como ejemplo pero digo es una historia nadie te la contó me explicó sí no son a ver hay que hacer ese problema por cosas importantes eso sí y también al margen de hablar con jugadores me han llamado muchos chicos por ahí jugadores que tuvieron que o que tienen que pasar por una operación así por un trasplante mucha gente me escribe y trato de de transmitir eso siempre a mí lo que me dijeron los doctores era que como yo tomé la operación con la fortaleza con las ganas con el apoyo de la familia sin duda es muy importante para la recuperación y eso yo lo que le hablo a la gente que me vive o a esos chicos que que están jugando en un pueblo y son amateur pero se tienen que enfrentar a una operación pero lo que le gusta es el fútbol y quiere volver a jugar con amigos y es lo que yo le digo tomarlo con ganas con fuerza convencido que va a salir bien y sin duda con el apoyo de la familia es sin duda un partido que se puede ganar muy bien bueno nosotros tenemos normalmente el programa lo hacemos de a 5 de a 6 pero verás que como está toda esta pandemia y demás lo hacemos cada una de nuestras casas nos vamos juntando de a bloques y queda en un mano a mano pero es un programa en el cual las camisetas son un tema permanente sobre todo los que tienen muchos años en Europa porque se cruzan con todos entre Champions Liga de Campeones o la Europa League de las diferentes ligas que juegan bueno jugaste en Italia jugaste en España jugaste en Grecia grandes apellidos jugaste Champions también me imagino que ese yo no digo que me digas todas pero veo que hay un museo que es fantástico yo te digo top 5 top 6 o las que vos quieras recordar que tienen algo en especial porque debes tener una es una muy linda colección se ve sí empecé cambiando de chico cuando empecé a jugar en estudiantes y bueno te cruzabas con compañeros de dirección y empecé a los 18 años y después cuando fui a Europa tení la posibilidad de jugar con gente muy importante en el fútbol y me acuerdo que la primer camiseta que cambié cuando llegué a Zaragoza que fue jugamos la final de la Supercopa contra el Real Madrid y la cambié con Raúl que sin duda era un emblema del Real Madrid y aparte de ser un tipo bárbaro excelente jugador el top 5 a ver la de mi viejo sin duda que tengo la primera de estudiante de Boca y de River de mi viejo y son hermosas y después de a ver más que nada de jugadores que he compartido selección tengo de Aymar de Erick Elme cambiazo de Gaby Milito tengo de muy bien como te digo de Roberto Carlos de Figo de Raúl de muchos jugadores ¿fuiste a ver alguna vez a cambiarla y alguno estaba enojado porque perdí y no te cambió? no 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 me pasó no me pasó ¿y alguna vez vos no cambiaste porque estabas enojado? esa me cuentan varios que la reconocen alguna vez me fui enojado me buscaban para la cosa ¿qué voy a cambiar? no no siempre fui muy respetuoso muy respetuoso porque yo he cambiado con jugadores que eran grandes y me hubiese molestado mucho que me digan que no muchas veces me han venido a cambiar y por ahí me decían me das tu camiseta que yo no puedo darte la mía sí se la daban no tenía problema en el sentido hay que ser respetuoso sin duda pero pará porque te voy a contar una que nos contó por ejemplo el burrito Ortega dice un día con Cubero Cubero lo mató a patada como juega Cubero como jugaba Cubero y lo mató a patada y lo fue a buscar al túnel y le dijo te cambio la camiseta y Ortega pero me mataste a patada todo el partido no te la doy nada y se fue enojado otro día dice que se la cambió pero ese día no se la cambió alguno me cagó a patada todo el partido ahora me viene a buscar la camiseta sí yo me pasó un partido también en Grecia creo que fue en Grecia fue jugamos un partido de copa y el que me marcaba la primera pelota me pegó una patada que me rompió el botín me cortó el dedo todo sí me cagó a patada todo el partido y al final del partido me cambió la camiseta y yo lo miré y me mataste y me cambió la camiseta pero se la cambié igual se la cambié igual no sabía hablar griego como para explicarle todo pero bueno se la cambié con bronca pero se la cambié pero con la mirada entendió claro claro bueno Luciano nos despedimos así con una sonrisa era la idea de hablar un rato de fútbol de tu carrera de tu vivencia porque la verdad que es un ejemplo de superación también porque otro se puede rendir y vos no lo hiciste y que enseguida tuviste la convicción de jugar en lo que más me acuerdo porque vos mismo lo contaste y bueno y esto de las camisetas que nos gusta tanto y que tenés un lindo museo ahí armado que lo debes de disfrutar con amigos cuando van y porque yo digo entra a tu casa y va corriendo para esa parte ¿no? es el imán es el quincho y es donde nos juntamos a comer asados y bueno es lo que nos queda los lindos recuerdos que tenemos de camiseta ver recuerdos ver camisetas y tengo casi 450 que me traen hermosos recuerdos de muchos muchos de amigos y que eso es lo más importante lo que más valoro claro que sí Luciano gracias a cuidarse muchas gracias a ustedes a seguir cuidándonos que es lo que nos toca y ya nos estaremos viendo un abrazo grande abrazo grande saludo para ustedes